Bueno, muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar con esta tarea, esta misión de exponer la palabra a Dios. Así que le pedimos a Dios que pueda ser de bendición. Y los invito a aquellos que tienen Biblia a abrir sus Biblias. Vengo a ver, está listo ahí. Dice, ¿dónde abro? No me des mucha cháchara. Bueno, vamos a Proverbios, entonces. Vamos a Proverbios, capítulo 9. Vamos a estar mirando aquí, en este libro de Proverbios. El libro de Proverbios, para aquellos que quizás no lo conozcan mucho, es un libro con una colección de, podríamos decir, de refranes, de dichos o de máximas. La mayoría de ellos fueron escritos por Salomón, el rey de Israel. Según la Biblia, el hombre que poseyó más sabiduría en toda la tierra. El ser humano que poseyó más sabiduría de todos y en todos los tiempos. Y la palabra original con la cual se traduce al español como proverbio es misley, que significa en el idioma original comparación. Y esto es porque en la poesía hebrea era muy común utilizar refranes que justamente eran comparaciones, que pueden ser por similitud o por oposición, por antagonismo, ¿no? Paralelismos. Pero eso era originalmente. También hay colecciones de dichos que no necesariamente son así, pero esa es la idea de cómo eran los proverbios. Y la mayoría fueron escritos por Salomón. Y el mismo libro de proverbios se autodivide en distintos capítulos y empiezan distintas colecciones de los proverbios de Salomón. Y dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, de Israel. Y uno puede ver en el capítulo 10 que otra vez es los proverbios de Salomón. Y excepto al final, el capítulo 30 y 31, esos no fueron escritos por Salomón. La mayoría sí lo fueron. Y vamos a este capítulo 9 porque es el capítulo final de la primera sección. Una sección que nos habla de los beneficios de la sabiduría y de las consecuencias graves de la necedad. Eso es un poco el tema de esta primera sección. Y Salomón termina con este capítulo personificando a estos dos conceptos, a la sabiduría y a la necedad. La personificación es un recurso literario donde a un concepto se le presenta como una persona, aunque no lo sea. Así que cobra vida y características de una persona. Así que vamos a encontrarnos acá y vamos a leer esto pensando en eso. Que la sabiduría y la necedad serán dos personas diferentes, pero con algunas similitudes. Dice así el versículo 1. Bueno, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Y dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y ahora vamos a ver a la mujer, a la necedad. Dicen, la mujer insensata, versículo 13, es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Bueno, hasta aquí lo que vamos a estar leyendo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la señora sabiduría y la señora insensato, la necedad. Ambas están haciendo una invitación. Capaz que como ahora lo leen por primera vez, yo ya lo leí varias veces, no se dieron cuenta. Pero, en el versículo 4, fíjense que dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice y habla. Y la mujer insensata hace lo mismo. En el versículo 16, dice a cualquier simple, ven acá y a los faltos de cordura dijo. Así que lo primero que vamos a ver son algunas semejanzas. La primera semejanza es que ambas están haciendo una invitación. Las dos están invitando. ¿A quién? A cualquier simple y a los faltos de cordura. Después vamos a ver quiénes son los simples y los faltos de cordura. Pero ambas invitan a los simples y a los faltos de cordura. Cada una, las dos están invitando a un banquete, a una gran comida. O por lo menos la sabiduría hizo un gran banquete y la otra, media chanta, hizo una cosa que simula hacer un banquete pero en realidad no lo es. Y tiene algunas trampas. Así que lo primero que vemos semejante es la invitación. Lo segundo que vemos semejante o casi idéntico es el público al cual invitan. Porque no buscan la atención de todos, parece ser. Si nos fijamos lo que recién leímos, dice que llaman a los simples y a los faltos de cordura. Si hubiéramos leído el capítulo 8, vemos que la sabiduría habla a todo el mundo. Pero en esta ocasión ellas están compitiendo, no por todo el mundo, están compitiendo por el simple y por el falto de cordura. Ese es el público. Pero, y ya vamos a ver por qué, la necedad tiene un público extra. O sea, los dos llaman al simple y al falto de cordura, pero fíjense el versículo 15, en el caso de la necedad, dice, para llamar a los que pasan por el camino. O sea, le venía bien cualquiera. A los que pasan por el camino, dice que van por sus caminos derechos. Así que ambas llaman al simple y al falto de cordura, pero la necedad también llama al que va caminando bien, al que va caminando derecho. Esto tiene un por qué. Ya lo vamos a ver, pero la respuesta es que lo quiere torcer. Quiere que se tuerza el que está derecho. Y el que está ahí medio tambaleante, que se tuerza también. La sabiduría, al que va derecho, no tiene nada más que decirle, que continúe. Así que la necedad compite por un público extra. Y los están llamando. Ahora, hay algunas diferencias, justamente. Vamos a ver entonces la diferencia. Fíjense, la actitud, diferencias de actitud. En el versículo 19, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad. Lo primero que vemos entonces es a la sabiduría trabajando arduamente, preparando este banquete. Dice que edificó, labró, mató. O sea, ella misma fue y mató a los animales para cocinarlo. Mató a sus víctimas, mezcló el vino, puso la mesa. Lo único que le mandó a hacer a otros fue a llamar. Dice, envió a sus criadas. ¿Y a dónde las envió? Sobre lo más alto de la ciudad, dice que clamó. Así que vemos a la sabiduría trabajando esforzadamente. Algunos dicen que cuando dice que edificó una casa de siete columnas y le dan distintos sentidos, y como yo no sé, no puedo decir qué sentido tiene. Lo que sí me alcanzo a animar a decir es que la idea de este siete es una casa perfecta, es una casa que no se cae con nada. Tiene siete columnas, no es una chocita. Es más, seguramente construyendo su casa tardó un montón. Así encontramos a la sabiduría. ¿Y cómo encontramos a la necedad? Vamos al versículo 13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. ¿Y qué hace? Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Y fíjense, el versículo 17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. La necedad, personificada en una mujer en este caso, no está trabajando como estaba la sabiduría, que se mató trabajando, construyó la casa, hizo todo. ¿Se acuerdan del cuento de los tres chanchitos? El chanchito trabajador se le iba todo el tiempo mientras los otros jugaban. Y lo tomaban por tonto, se burlaban de él. Todos conocemos la historia. El que ríe último ríe mejor. La sabiduría es como los otros dos chanchitos. Perdón, la necedad es como los otros dos chanchitos. Parece que no tiene mucho trabajo para su banquete, al punto que se sentó en una silla a la puerta de su casa. No sabemos cómo obtuvo su casa. La de la sabiduría era fuerte. Esta será una casa alquilada, prestada, no se sabe. Y dice que se sienta en una silla. ¿Saben? Estuve leyendo que para nosotros una silla es normal. Todos tenemos una silla en nuestra casa, o casi todos. Pero cuando habla de silla, está hablando de un trono. La gente en aquel tiempo no tenía una silla en su casa. Se sentaba en el piso, como pudiera, o en un tronco. Ella se sienta en un trono. ¿Por qué? Porque está aparentando, porque es una reina. Ella quiere ser como la sabiduría, que tiene criadas, que mandó a repartir el mensaje. Ella no tiene nada, porque no le gusta trabajar. Así que se sienta en un trono y se pone de aspecto como una reina. Invita también. ¿Y dónde se pone? Se pone en los lugares altos de la ciudad. ¿Dónde estaba la sabiduría? En el lugar más alto de la ciudad. Es uno solo. Imagínense una pirámide, el punto cumbre. Ahí está la sabiduría, lo más alto. Porque es suprema, es lo mejor. La necedad es una imitadora. Así que busca, alquila una casita, más o menos ahí cerca de lo alto, para confundir a alguien y hacerle creer que ella también puede ofrecer algo igual o mejor. Pero en realidad no le gusta trabajar. Aparenta e imita a la sabiduría. Esa es una de las diferencias que encontramos de actitud. Y fíjense también ahora el llamado. Hay una diferencia en el llamado que ellas hacen. Dice el versículo 11, la sabiduría está hablando. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La sabiduría está apelando a la razón. Dice, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Ahora, ¿cómo puedo saber que es verdad lo que me está ofreciendo? Porque no es un resultado inmediato, es un resultado diferido a futuro. Ahí me hace acordar a las lociones de pelo, que usé varias. Dice, si usted usa esto todos los días, dos veces por día, va a volver el pelo. Y uno las usa y el pelo no vuelve. Y cuando te quejas te dicen, pero la usó todos los días, dos veces por día. Y me olvidé algún día. Ah, la culpa es suya. Entonces vos no podés nunca saber si es verdad o no. Pero bueno, es verdad. Hay que usar el razonamiento y analizar si la sabiduría me está diciendo la verdad o no. Ahora, el llamado de la necedad parece más fácil porque es comprobable ahora mismo. Como en los ómnibus, ¿no? Que dicen probando y comprobando. Ya mismo lo puede probar. ¿Qué dice la necedad? Las aguas hurtadas son dulces, versículo 17, y el pan comido no oculto es sabroso. Si querés comprobarlo, solo tenés que venir conmigo y probar. Es dulce y es sabroso. Pero claro, hay una parte que no la dice. Hay una parte que la necedad no te dice. Es la letra chica del contrato que está al final. En el versículo 18, dice, esto lo dice Salomón, ¿no? Es como está personificando la necedad y la sabiduría, pero ahora él agrega esto. Dice, versículo 18, y no saben, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ese es el resultado de la invitación de la necedad. Es dulce, está bueno, es tentador, lo puedo comprobar ya mismo. Pero no me dice que el final y las consecuencias van a ser la muerte y que los que han aceptado esa invitación han llegado a lo profundo del Seol. En cambio, la sabiduría me dice, tus días serán aumentados, pero yo tengo que confiar. Tengo que creer que es así. Y bueno, ¿y a qué va todo esto? Bueno, la sabiduría y la necedad son personificadas, no son personas. Pero lo que sí es cierto, que ellas se invitan a ese banquete que de alguna forma figura como una relación íntima en donde aquel que se les acerca es transformado a eso mismo. Es decir, la necedad y la sabiduría se hacen personas, se encarnan en la persona que acepta su invitación. Podemos pensar en el sumum o en lo máximo de la sabiduría encarnada y pienso en Jesús, en realidad. De alguna forma la sabiduría me está hablando de Jesús. Y si pienso en la necedad y pienso en un imitador, en un farsante, y lo encarnaría en la persona de Satanás, el enemigo. Ahora, cualquiera de nosotros que se acerque a una u otra, de alguna forma va a terminar adoptando esa personalidad. Se va a transformar en eso. Y ahora yo quería ver entonces, porque esto es importante, quién soy yo, o qué forma estoy adoptando, quién se está encarnando en mí. Y acá hay una serie de personajes que se mencionan, que en el libro de Progurio se habla mucho de personajes distintos. ¿Vieron el libro de Hebreos 11 que habla de los héroes de la fe? O nosotros decimos los héroes de la fe. Esos son personajes que se hablan con nombre y apellido, pero con nombre. Acá tenemos en el libro de Progurio otros personajes que son anónimos, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, fíjense, recién hablamos del simple. Versículo 4, dice a cualquier simple. Ven acá, y también dice a los faltos de cordura. Así que lo voy a leer, porque si no, me puedo tener mil horas. Pero están los simples, los faltos de cordura. Dice, el que corrige al escarnecedor, el escarnecedor es otro, se acarrea frente, el que reprende al impío, tenemos al impío. Después me habla del sabio, corrige al sabio y te amará, y me habla del justo, dice, enseña al justo y aumentará su saber. Así que nomás acá para entretenerme tengo que pensar quiénes son los simples, los faltos de cordura, los escarnecedores, los impíos, los sabios y los justos. Saben, hace un tiempo, hace dos años tuve la experiencia de tener un familiar en coma, en coma no inducido. El coma inducido es provocado por el médico, por alguna razón, está al control de esa situación. Pero el coma natural es un coma que la persona entró en coma y no se sabe qué pasó, o si se sabe, no saben cómo revertirlo. Intentan, como me explicaban en aquel tiempo, acá mis cuñados, nosotros tenemos todo acá, acá no se puede. Nadie que le pase algo, lo sacamos adelante. Tenemos médicos, enfermeros, electricistas, tenemos todo. Bueno, pero ahí yo le preguntaba, y él me decía, bueno, lo que hacen los médicos es tratar de estabilizar ahí, más o menos, todas las cosas que están de estabilizar, y en algún momento la persona recupera la conciencia, o no. Y entonces, cuando yo iba a ver el parte médico, me hablaban de una escala, la escala de Glasgow. ¿Se conoce la escala de Glasgow? ¿Qué es la escala de Glasgow? Es una escala de nivel de conciencia de la persona. Es un valor que va entre 3 a 15. 15 anda corriendo por los pasillos del hospital, está bárbaro, y va bajando, y el peor es 3. 3 es un valor que es, mal. No tiene ningún tipo de respuesta. Le hacen, ahí me explicaban, ¿no? Buscan respuestas oculares, respuestas verbales, y respuestas motoras, que se mueva. Entonces, primero le hablan, si no contesta, ya le sacamos unos puntos. Y ahí lo empiezan a molestar, lo pinchan, le causan dolor, pero no para molestar, justamente para ver si, o por lo menos reacciona el dolor. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, ¿saben? El Estado nuestro, en ese proceso de sabiduría y necedad, y quién soy, y estos personajes que hablábamos del simple, el falto de cordura, podríamos hacer un paralelismo con las distintas escalas de conciencia de este proceso que yo les contaba. ¿El mejor Estado cuál es? El mejor Estado era el hombre sano de 15 puntos que andaba corriendo por el hospital. Responde a todos los eventos que se le provoquen. Es el nivel máximo de conciencia. Nosotros estamos en ese, bueno, físicamente hablando, en el 15. ¿Y quién es espiritualmente el 15? El sabio. El sabio es aquel que puede responder perfectamente al estímulo de Dios. Cuando Dios le habla, el sabio responde. El sabio escucha y responde. Y han leído ahí, cuando Salomón escribe los proverbios en el capítulo 1, dice que los escribe para aumentar la sabiduría, ¿no? Dice, oirá para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir las palabras y la inteligencia. Es decir, Salomón escribe los proverbios para dar sabiduría. Y uno dice, que una vez lo vimos en un campamento, ¿a quién deberíamos darle sabiduría? ¿Al necio o al sabio? Y lo primero que uno piensa es, no, hay que darle sabiduría al necio porque es un necio. ¿El sabio sabe todo? No, no es esa la definición de sabio. El sabio no sabe todo. El sabio sabe que no sabe nada. Y entonces está dispuesto a escuchar. La actitud del sabio es una actitud de escuchar. Dios le habla, él escucha. La actitud del necio es el que se lo cree toda. Se sabe todo según el necio. Es sabio en su propia opinión. Por tanto, no escucho. ¿Para qué voy a escuchar? Yo ya la sé toda. Entonces, el sabio, por definición, es el que escucha. Es el que responde al llamado de Dios. A la palabra de Dios. El que es sensible. Es el 15 de la escala de Glasgow, diríamos, ¿no? Anda bien el sabio. Ahora, ahí aparecemos los otros, los otros personajes. Tenemos al sabio. Todos deberíamos ser sabios. Eso sería lo ideal. Estar permeable a la voz de Dios. Tenemos al simple. Vamos bajando en la escala. Tenemos al simple. ¿Quién sería el simple? Bueno, el simple, según la escala esta del coma, cuando empieza a empeorar, tenemos al paciente que está medio confundido. Se pegó un golpazo y no sabe ni cómo llegó, a dónde está. Lo primero que te preguntan es qué día soy, dónde estábamos. Y si se entra a marear, está confundido. Bueno, el simple, se acuerdan que aparte de la sabiduría y la necedad, ¿a quién llamaban? Al simple y al falto de cordura, justamente. Al simple. ¿Por qué llaman al simple? Y una pista es que debe escuchar. Porque si no escucha, ¿para qué lo llamás? El simple no es como uno imagina que es el sencillo. Uno dice, ah, simple es que es un tipo medio básico. ¿No? No la complica mucho. Es simple. No es la idea. O sea, la idea de simple, la palabra esta simple, viene de una raíz que significa ser abierto. Ser abierto. ¿Y qué significa ser abierto? Justamente que estoy dispuesto a escucharte. Abel me quiere hablar. Bienvenido, vení, charlamos. Ahora, me toca timbre otro y me quiere hacer budista. Ah, bienvenido. Me encanta todo esto, me encanta. Estoy abierto. El simple es abierto a todo. Y esa es su debilidad. Tiene una cosa buena. Es que está dispuesto a escuchar. Pero tiene una cosa mala. Y es que está dispuesto a escuchar demasiado y a cualquiera. Salomón describe al joven como el simple. El joven, por la característica de ser joven, ¿no? Y bueno, tengo que descubrir el mundo y tengo que ver todas las opiniones. Y está dispuesto a escuchar muchas cosas. Y eso es un peligro. Porque no tiene conciencia del peligro el simple. Dice Prohebios 14.15. El simple todo lo cree. Cualquier cuento se lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. El avisado es otro personaje que no íbamos a ver ahora. Pero es alguien que está más atento. ¿No? Le avisaron. Y como le avisaron, va con cuidado. El simple, no. El simple se tira, la primera campana que escucha, se tira de cabeza y se zambulle. Va a ir empeorando en esta escala de inconsciencia. Va a ir empeorando. Dice Prohebios 14.18. Los simples heredarán necedad. Es decir que el resultado de la simpleza, si no es corregida, es llegar a un estado de necedad. Un estado profundo de inconsciencia espiritual. Pero hay una buena noticia. Y es que el simple, y todo esto lo vemos para que uno se analice. Y bueno, a ver dónde estoy yo, ¿no? El simple tiene solución. Todavía tiene esperanza. La primera es si atiende a la palabra de sabiduría que se le está dando. Es decir, si él escucha la palabra correcta, el simple tiene solución, tiene esperanza. Y lo bueno es que el simple escucha. Todavía escucha el simple. Así que un simple, si yo soy simple, me doy cuenta que estoy siendo muy abierto, me están gustando muchas teorías, me encanta cualquier idea, me tengo que afirmar en la palabra de Dios. Tengo que decir, no, tengo que escuchar, pero voy a escuchar lo que Dios dice, no lo que dicen por ahí. Y otro remedio que hay para el simple, un poco más duro, es si observa, también puede aprender de las lecciones de otros. Dice Proverbs 19.25, hiere al escarnecedor, el escarnecedor es otro, no es el simple, hiere al escarnecedor, pasa un escarnecedor por acá, lo hieren y el simple se hará avisado. ¿Se acuerdan que el avisador era el que estaba avisado? Iba con cuidado. El simple no, pero cuando el simple, que está medio atento ahí, ve que se dio contra la pared, uno, entonces se vuelve avisado. ¿Por qué? Porque él todavía tiene una conciencia ahí, él se confunde, pero tiene una conciencia. Ese es el simple. Ahora, ¿quién es el falto de cordura? La sabiduría y la necedad llamaban al simple y al falto de cordura, así que por algo lo llamaban. El falto de cordura, en la escala esta de los CTI, sería el que se dio un buen porrazo, no quedó a la lona total, pero ya está más que confundido, es un trauma moderado, leí por ahí, ¿no? O sea, está ahí semi-inconsciente, pero está consciente. Dicen que podríamos definir al falto de cordura, o por las palabras que usan, como un cabeza hueca, el que no tiene dos dedos de frente. No quiero ser yo, pero bueno. Dice, sin embargo, a pesar de que no tiene dos dedos de frente, por lo menos en el tema que encara, él se cree muy inteligente y menosprecia a su prójimo. Dice Probeos 11.12, el que carece de entendimiento, o sea, el falto de cordura, el que carece de entendimiento, menosprecia a su prójimo, más al hombre prudente calla. O sea, cuando alguien va a hablarle al falto de cordura, él menosprecia. Yo ya sé eso, a mí no me hablés. No está tan dispuesto a escuchar. El simple escuchaba todo, bienvenido. El falto de cordura ya, no, él ya tiene su opinión formada, él se cree vivo, y no está dispuesto tanto a escuchar. Aún así, escucha. ¿Y cómo puede reaccionar el falto de cordura? Bueno, parecido a lo de la escala de los CTI, cuando ya está medio grave, dijimos que lo pinchaban, pobre, para que reaccionara un poco. El dolor es como, a este no reacciona, le vamos a causar dolor. Y el remedio para el falto de cordura, ¿saben cuál es? Dice Probeos 10.13, la vara. La vara. ¿Qué sería darse un buen porrazo? Él, ya no otro. Hoy dijimos que el simple, cuando otro se da el porrazo, reaccionaba. El falto de cordura se lo tiene que dar el porrazo, porque él es vivo. El otro se cayó porque era tonto. Yo soy vivo y no me voy a caer. Ahora, cuando yo me doy contra la pared, dice Probeos 11.12, perdón, 10.13, en los labios del prudente se haya sabiduría, más la vara es para las espaldas del falto de cordura. La vara es para las espaldas del falto de cordura. Hay que darle, o me tienen que dar. Y, bueno, el falto de entendimiento asume compromisos a la ligera y luego sufre las consecuencias. Así que si me veo por ahí como alguien que asume compromisos y después no cumplo, capaz que tengo algo de esto. Yo voy, yo voy, yo hago, pero no estoy pensando mucho y no escucho los consejos. Estos son los simples y los faltos de cordura. Ahora, ¿quién es el escarnecedor? Y del escarnecedor habría que notar que la sabiduría y la necedad no lo llamaban. No solo no lo llamaban, sino que, fíjense lo que decía, el que corrige al escarnecedor, versículo 7 de Proverbios 9, el que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. O sea, acá parece, por lo que dice, que al escarnecedor ni te gaste. Y si el que corrige al escarnecedor se acarrea, afrenta. Nunca la idea es decir, no, este está perdido, yo no le hablo. Pero acá, más allá de intentar algo, es no te gastes. No te gastes. ¿Por qué? Porque el escarnecedor ya está en un nivel de inconsciencia. Está mal, es como el del CTI. Está mal. No va a escuchar. Ya está. No escucha. Dice el Praorio 21-24, altivo y arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. Ha llevado a un nivel, no es que esté inconsciente físicamente, pero su nivel de autosabiduría es tal que se ha vuelto un burlador. Ya no es que no escuche, el escarnecedor significa burlador también. Él se burla del que le va a hablar. ¿Vos le vas a explicar algo? Se va a burlar de vos. Va a ser inútil. Por eso dice, no te gastes. El que corrija al escarnecedor se acarrea frente. Quizás lo más sabio es orar por esa persona. Porque el milagro siempre puede ocurrir, como cuando tenemos a alguien muy enfermo. Pero no escucha, no escucha. Por eso la sabiduría y el NSA ni siquiera lo llaman. No escucha. Para un lado o para otro, y más bien para el lado malo, el burlador está perdido. Entonces nadie se gasta en llamarlo. Es obstinado y terco. Y lo último de estos personajes, ya yendo hacia el final, tenemos al impío. El impío en realidad, ya el escarnecedor, el impío, el necio, ya es un cumpleaños, están todos. Más o menos es el mismo. Pero hace énfasis en distintas características. Dice, el impío aparece 40 veces en el libro de Proverbios mencionado. Su descanso, su placer es hacer el mal. O sea que, de burlador, profundizó ese coma espiritual y ya se gozan hacer el mal. Se gozan practicar el pecado. Y dice Proverbios 4, 16. Porque no duermen ellos, está hablando del impío, si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. O sea, el impío además goza en hacerle la zangadilla a otro y que otro se caiga. No duerme si no hace el mal. Su descanso es hacer el mal. Y leí algo interesante, una frase que leí por ahí. En el caso de que tenga religión, su culto es repudiable a Dios. Es decir, el impío puede ser un creyente, entre comillas. Dice Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominable al Señor. Es decir, que hay un impío que está ofreciendo sacrificios a Dios. Claro, dice, es abominable a Dios ese sacrificio. Pero él está, no es que sea un ateo, no es que no crea en Dios. Pero es un impío. Está en un nivel espiritual de inconsciencia. Que en realidad está haciendo el mal. Y dice Proverbios 28, 12. Cuando se levantan los impíos sobre los demás, tienen que esconderse los hombres. Y también dice Proverbios 28, 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Esto hace referencia a que no hay nada peor, o debe haber cosas peores, pero si hay algo muy malo, es cuando un impío o alguien en esta condición espiritual llega a obtener un lugar de autoridad sobre el pueblo. Sobre el pueblo país, sobre el pueblo iglesia. Y puede pasar. Dice que es como un león rugiente. O sea, si es exaltado y elevado en puestos de ignorancia, el impío es una bomba. Es una desgracia para el pueblo. Y puede pasar. Y lo último, hablando del necio. El necio, como dijimos en un momento, es lo contrario del sabio. Es un tipo o tipa. Es una persona que, por definición, no va a escuchar. Dice Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Van a despreciar siempre la sabiduría y la enseñanza. Por eso son necios. Si la dejan de despreciar, automáticamente dejan de ser necios y pasan a ser, no digo, quizás sabios, pero andarían por lo menos en ese medio, reviviendo, saliendo del coma. Pero bueno, ahí vemos estos personajes y hay más en el libro de Proverbios. Lo interesante o lo peligroso es que, en realidad, yo puedo ser cualquiera de ellos, porque es un estado. Es un estado donde el sabio empieza a dejar de escuchar, empieza a escuchar muchas campanas, muchos cuentos, muchos chismes, qué sé yo. Cualquier historia, cualquier teoría. Y entonces empiezo a dudar de lo que es la palabra de Dios. Y empiezo a creer en personas que, además, si son personas necias, de alguna forma se van a parecer a la necedad, a la señora necedad. ¿Se acuerdan? Me ofrecen cosas comprobables ahora, me ofrecen cosas rápidas, pero no me dicen que mi fin o el fin es muerte. La sabiduría que encontramos en Dios, en Jesús, me dice la verdad. Me dice que yo estoy muerto en mis pecados y si no me arrepiento, me voy a morir en mis pecados. Y si me muero en mis pecados, me voy al infierno. Pero hay una opción, hay un camino de salvación, que es Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y a esa forma, Dios ahora puede seguir siendo justo y perdonarme, cosa que si no sería injusta. Me puede perdonar, pero eso no me lo va a decir la necedad ni los necios. Eso me lo va a decir el sabio que fue capaz de escuchar a Dios y el mensaje de Dios. Para terminar, el resultado final de la vida insensata no es una vida larga, no es el éxito ni la felicidad que nos va a prometer el necio. Es la muerte. Por tanto, la idea de este bloque de proverbios es, si uno tuviera que resumirlo en una frase, es apártate de la necedad y no te dejes engañar. Apartate de la necedad y apartate de los necios. Cualquiera de nosotros podría terminar siendo un necio. Y esto no es un tema solo del Antiguo Testamento, no es algo que se mencionara en el Antiguo Testamento. A lo largo de toda la Biblia, esta idea de la sabiduría y la necedad, el sabio y el necio, vuelve a aparecer y quería dejarlos con estos versículos que están en Efesios 5.15, que dice, mirad pues con diligencia, esto es una exhortación para nosotros, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál sea la voluntad del Señor. Acá se contrapone al insensato, es aquel que no entiende la voluntad de Dios, no le importa. El sabio, el que anda como sabio, es aquel que sí le importa la voluntad de Dios. Y también, si recuerdan el sermón del monte, al final Jesús termina su sermón diciendo, cualquiera que me oye estas palabras, y hace referencia justamente a lo que hace el sabio, ¿qué hace el sabio? Escucha. Cualquiera que me oye y hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la peña, esa casa como la que hizo la sabiduría, sobre las siete columnas. Más cualquiera que me oye, como podría serlo el burlador, el escarnecedor, y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O la alquiló por ahí, ¿no? Como hizo la necedad. Una casa que no estaba bien fundada, vino la tormenta y la casa se cayó. Y al final era todo pompitas de jabón. Mentira era, ¿no? Era una ilusión. Y grande fue su ruina. Y Jesús no quiere que nosotros terminemos arruinados. Por eso nos ha dejado su palabra para que hoy nos preguntemos cómo estoy en este tema. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por los proverbios de Salomón, Señor. Gracias porque sabemos que en ti está la verdad. Que en ti el final es un buen final. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder examinarnos a nosotros mismos, poder ver cómo estamos. Si te estamos escuchando realmente o si estamos escuchando otras cosas que no son verdad y que nos van a llevar a la ruina, Señor. Gracias porque tú eres fiel y nos amas, Señor, y en ti estamos completos, Padre. Llamamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.